Hoy he hecho esta receta de berenjena parmigiana, lleva muy poquitos ingredientes, es muy sencilla de elaborar, su textura es muy cremosa y el sabor sencillamente brutal. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite en una cazuela y añadir 4 cebollas muy picaditas que las vamos a cocinar a un fuego lento como si fuese un tipo de compota de cebolla. Mientras tanto vamos a ir cortando 3 berenjenas más o menos en rodajas de 1 centímetro que queden a poder ser todas del mismo tamaño para que luego se cocinen por igual. Una vez que tenemos las 3 berenjenas cortadas las vamos poniendo en una bandeja y vamos a ir haciendo capas. Cuando finalicemos la capa le vamos a ir añadiendo sal para que estas suden. Le echamos un ojo a lo que es la cebolla como va pochando y como ya ha reducido un poco, llevará unos 10 minutitos, le voy a añadir sal. Todavía falta un ratillo para que esto esté listo. Tiene que estar muy blandita la cebolla. Así que voy a coger las berenjenas, las voy a pasar por harina y cuando tenga unas cuantas las vamos a ir friendo. A un fuego medio para que se cocinen más o menos, tienen que cocinarse como que a la mitad, tienen que estar blanditas. Las damos la vuelta y ya veis que las hago hasta que se queden un poquito doraditas. Cuando por el otro lado estén doraditas también, las vamos a sacar a papel absorbente. Y así vamos a hacer con las 3 berenjenas que hemos cortado en rodajas. Ya veis que ya tengo la cebolla casi lista, veis que no se queda en nada, 4 cebollas reduce mucho y la cebolla ya la tengo bien blandita, parece como una que compota de cebolla. Entonces le voy a añadir un bote grande de salsa de tomate, más o menos medio kilo. Lo removemos, bajamos el fuego y lo voy a dejar que se cocine tal que unos 10 minutitos más, con el fuego bien bajito para que no se nos queme el tomate. Probaremos el punto de sal y también le voy a añadir un poco de pimienta negra. En una bandeja vamos a poner las berenjenas, vamos a ir haciendo como si fuese una lasaña, pero en vez de llevar pasta va a llevar berenjena. Y cubrimos toda la base. Le vamos a añadir una capa fina de salsa de tomate. Y de esta forma vamos a ir haciendo todas las capas hasta que nos quedemos sin berenjena. Después vamos a poner queso parmesano rallado y cubrir todo lo que es la superficie. Pues más o menos serán unos 100 gramos de queso parmesano. Y también le voy a añadir dos bolas de queso mozzarella que las vamos a partir así un poco bastos con la mano y vamos a ponerlos, vamos a intercalarlos también por encima. Esto lo vamos a meter en el horno a 200 grados, más o menos media hora. No se nos tiene tampoco que dorar porque si no el queso parmesano se nos puede endurecer. Y ya tendríamos lista esta riquísima receta de berenjenas parmigiana.